titulado como la verdad, escrito por el presidente Luis Redondo sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia y la nueva ley especial de organización y funcionamiento de la junta nominadora. El escrito de 17 páginas asegura que la junta nominadora es inconstitucional e ilegal, por lo que el presidente Redondo cree que es innecesaria. La diputada Silvia Ayala avaló este criterio expresando que se debe estudiar si es conveniente que el Congreso Nacional destine una parte importante a siete organizaciones para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Habría que verificar si es conveniente o si es constitucional que el Congreso Nacional esté entregando, esté delegando una parte de las facultades que la Constitución de la República les confiere, porque luego vamos a avanzar a que previo a otras decisiones del Congreso también tenga que conformarse este tipo de comisiones y que ya el Congreso tenga que tomar una decisión final, pero con una de un universo más reducido. Entonces eso al final sí significaría que el Congreso no está cumpliendo con un mandato constitucional. Estudiosos de la Constitución calificaron este documento del presidente Luis Redondo como querer desbaratar la junta nominadora. El criterio en ningún momento se le está restando esta atribución al Congreso Nacional, sino que la junta nominadora solo está haciendo ese filtro para tratar de dejar los mejores perfiles y una vez pasarle este listado de 45 al Congreso Nacional. Uno de los apartados reza que la creación de la junta nominadora desnaturaliza y suplanta al Congreso Nacional en su función, atribución o facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le otorgó el pueblo en las urnas y con ello altera, reforma o distorsiona la forma de gobierno representativa que estableció el constituyente en los artículos petrios en la Constitución original de 1982 que hoy se encuentra vigente. De la misma manera, otro párrafo de este documento escrito por el presidente Redondo menciona que la facultad o atribución de elegir constitucionalmente a los magistrados no debe ser sometida, encomendada o confiada a otras personas, órganos e instituciones, por lo que es deber encomendado únicamente a este poder del Estado, es decir, al Congreso Nacional de elegir a los magistrados del Poder Judicial. Por otro lado, juristas manifiestan que la junta nominadora no es garantía de un proceso transparente. Sin embargo, mientras sea constitucional, se debe respetar al pie de la letra, aseguran. En el pasado la junta nominadora no nos ha garantizado un buen filtro, no nos ha garantizado profesionales de alto nivel, hemos tenido magistrados incluso que nunca han leído la Constitución de la República, así que tampoco es que la gran garantía del proceso está en la junta nominadora. Mientras no se haga de esa manera, la Constitución dice que debe haber una junta nominadora y debemos trabajar con ella. Para expertos, con este documento el presidente Luis Redondo deja entrever que no está a gusto con la participación de la junta nominadora, a pesar de que fueron ellos los encargados de entregarles una nueva ley. Jani Galo, LTV Noticias.